Buenas noches, cobre Eduardo y bienvenidos a Carabalisco A ver, les pedimos a todas las personas que están allá que no nos den la espalda que vengan para este lado, vamos a arrancar con un tema bien arriba ¿Por qué está tan vacío ahí en el medio? ¿Qué pasó? Sí, vayan a ser metiendo en el medio A ver, arrancame con el tema, el brasilero, ¿dónde está la gente? Vayan a ver, ahora sí, eso es lo que me gusta Poneme otro tema, vamos por un tema de pachanga, así arrancamos con la joda Vamos llamando a todas Vamos al medio, vamos a bailar Que arrancamos la noche La noche, es la elección de la chica del verano Venga, para el estado que empezó La gran noche, hola Floppy, tesoro ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Estamos felices de llevar a todo este evento de la chica del verano 2012! ¡Gran noche! ¡Gran noche! ¡Gran noche! ¡Gran noche! ¡Yo te sigo con la chica del verano! ¡Mira lo que es esto! ¡Fuerte! ¡El aplauso! ¡Muchas gracias! Espera, les quiero decir para todos un poquito la música Que a todos los que están acá, ya tenemos una cámara que los está mirando ahí en la pantalla Y al que más joda, durante toda la noche está la filmación, se lleva un iPod ¡A ver quién es mejor! ¡En serio! ¡A ver! ¡Poneme música! ¡A ver qué empieza ya la abuela! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver la gente! ¡No te digo que no hago una cara con San Mati! ¡Ven a tan como loco! ¡A ver! ¡A ver! ¡A las chicas también, eh! ¡Tenemos a todos los directivos de la válvula interior! ¡Toda gente mía! ¡Que van a estar todos los electos! ¡Mati venía! ¡Ahora es la bolquita de Mati para las chicas! ¡Miren qué onda, eh! ¡Miren qué onda! ¡Esta! Dedicada para todas las chicas que están postuladas a chicas del verano Para todas hay una dedicación Ella mira todas las novelas Mirando con ti, ella se desvela Si, si, te ataca lejos Diciéndole que explora Si ves sufriendo lejos Ella llora Sus tetas más que tetas son melones Nunca tendrá el ojete de siadones Hace todos los test Del hombre y del al Se prueba ante el espejo el hilo dental Aunque digan lo que digan Aunque la gente decida La chica del verano es mi tía Aunque digan lo que digan Aunque digan lo que digan Aunque la gente decida La chica del verano es mi tía Aunque ni con un palo ella la toque Desnuda nada en el lago San Roque Hizo una campaña solidaria Y dar y ella también La hizo para llegar a fin de mes Gastó y por completo su aguinaldo Votando a Peter Se martilla una pata Se martilla una pata Aunque la gente que digan lo que digan La chica del verano es mi tía Noelia Pompa es su máximo sueño Que él al ser Nantiquín sería el premio Con un pato de plástico Ella se desespera Jugando extravaganza en la bañera Su culo más que culo es un estorbo Suma cien culos de la hermana Pompa Yo soy un atrevido Disculpen que les cuente Adentro de su ojete vive gente Aunque digan lo que digan Aunque la gente decida La chica del verano es mi tía La chica del verano es mi tía Aunque digan lo que digan Aunque la gente decida La chica del verano es mi tía La chica del verano es mi tía La puso Maji, Rabel y Sofía Pachano Muriega, la vaca y solas de gran hermano Disculpen que las junte Y no hable de cada casa Pero si canto tanto es un pijazo Aunque digan lo que digan Aunque la gente decida La chica del verano es mi tía Aunque digan lo que digan Aunque la gente decida La chica del verano La chica del verano La chica del verano es mi tía La chica del verano es mi tía La chica del verano es mi tía La chica del verano es mi tía